¿Te atreves a viajar? Hoy puede ser el comienzo de todo lo que te propongas. Con Belén Pérez Castillo y Ana Diez Pereda. Hola, me llamo Sara, soy italiana y para mí Erasmus es despertarse por la mañana sin preocupaciones, con ganas de vivir la vida así como llega, así como es. Y conocer a gente nueva y después de 10 minutos sentir como si fuesen tu familia, como si fuesen hermanos. Hola, mi nombre es Martín y soy de la República Checa. El Erasmus para mí es a conocer gente nueva, para aprender sobre culturas diferentes y aprender un nuevo idioma. Y también para darse cuenta de cosas nuevas sobre mí y mi personalidad. Y ser un miembro de una gran familia de Erasmus. Hola, me llamo Victoria, soy de Rumanía y el Erasmus para mí es una experiencia increíble que me encantaría repetir si pudiera. Estoy segura de que venir a Madrid fue la mejor decisión de mi vida. Aprendí que todo lo que haces afecta a tu personalidad y que solo tú mismo decides quién serás el día de mañana. Mi Erasmus se define en tres palabras clave. Vivir, amar y aprender. Más de cuatro millones de universitarios han participado en el programa Erasmus desde su creación. Uno de los proyectos que más ha ayudado a concretar la idea de Europa. Ayer, 9 de mayo, se celebró el Día de Europa. Europa está de moda, está en boca de todos. Hoy, desde Viaje al Empleo, recorremos Europa desde el programa Erasmus+. Celebramos, además, su 30 aniversario en pleno proceso de cambio. Ahora, se llama Erasmus+, y engloba nuevas iniciativas. Nuestro destino, nuestro objetivo hoy, visitar y empaparnos de estas iniciativas. Sin Erasmus, no hay Europa de los ciudadanos. Decía Manuel Marín en el año 88, que por entonces era comisario europeo de Educación, Empleo y Asuntos Sociales. Y como escuchábamos hace un momento, Erasmus en tres palabras, vivir, amar y aprender. Como siempre, importante vuestra participación. Hoy sí cabe, más que nunca. Para formar parte de la aventura, a través del teléfono 91 480 48 07. Si preferís enviarnos un WhatsApp, podéis hacerlo en el 699 59 33 71 o mandarnos un correo a viajealempleo.es ¿Te atreves a viajar? Todos los miércoles, de 2 a 3, Viaje al Empleo, en M21 Radio. Información sobre empleo y oportunidad profesional. Te esperamos. Bienvenidos a Viaje al Empleo, hoy miércoles, 10 de mayo. Y como decíamos, hoy Erasmus Plus, en Viaje al Empleo, aquí en la emisora M21 Radio. Quiero presentaros a José María Galán, que es responsable del Servicio Voluntario Europeo de la Comunidad de Madrid y que además es miembro de la Agencia Nacional Española del programa Erasmus Plus Juventud. En un momentito charlaremos con él, pero antes, Ana Díez Péreda nos ha hecho un recorrido por el programa Erasmus Plus. Erasmus, ¿quién no ha oído hablar de este programa europeo que cumple en 2017 30 años? Nace por la iniciativa de la Asociación Estudiantil Europea AEGEE, o Foro de Estudiantes Europeos, y con el especial apoyo de los gobiernos de Francia y España. Gracias a él se sentaron las bases para permitir los intercambios de movilidad internacional de alumnos y profesores entre las instituciones de educación superior en el ámbito europeo, programa por el que los universitarios cursan un año sus estudios en universidades europeas. A partir del año 2014, el programa Erasmus quedó englobado dentro del programa Erasmus Plus, cuyo horizonte temporal se prolongará hasta el próximo año 2020. La crisis ha disparado su popularidad. El programa cuenta con un presupuesto de cerca de 15 millones de euros y actualmente ofrece oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado a más de 4 millones de personas. Erasmus Plus se desarrolló en torno a tres áreas, educación, juventud y deporte. Las iniciativas y programas englobados en el área de educación son las más conocidas, acciones de movilidad formativa para universitarios y alumnos de los grados de formación profesional. Virginia Espinosa es coordinadora de Erasmus en el IES Hotel Escuela en Madrid y nos cuenta su experiencia. Con el antiguo programa, que fue del 2007 al 2014, permitió al AFP de grado superior entrar en Erasmus. Fue el gran lanzamiento del AFP. Nos equiparó a la universidad y eso abrió un montón de puertas a los alumnos de ciclos formativos de grado superior. Cuando yo decía a los alumnos, os podéis ir de Erasmus, me decían, pero Erasmus, eso es la universidad. Y yo decía, no, no, desde 2007 también es ciclos formativos de grado superior. Y entonces empezamos a entrar institutos de FP de toda España, en este caso, que impartíamos ciclos formativos de grado superior. Poquito a poquito, poquito a poquito, y ahora estamos muchísimos centros. Pero al principio costaba trabajo decir, estoy estudiando FP y me voy de Erasmus, ¿sabes? Porque era como asociábamos todos el Erasmus a estar en la universidad, al tradicional Erasmus que cumple ahora 30 años, vamos. Erasmus, hablamos siempre de alumnos, alumnos, alumnos. Erasmus también mueve personal y mueve docentes y mueve personal no docente. Es decir, en mi centro, por ejemplo, hay muchos profesores que salen fuera a hacer movilidades dentro de Erasmus. Pues este año, concretamente, en una plantilla que tenemos de 45, tenemos 17 movilidades de profesores. Son estancias más pequeñitas, más cortitas, perdón, pero sí que salen. Y también personal no docente. Y también recibimos. Yo, desde mi experiencia de FP, digamos que diera mucho más a conocer a mis propios compañeros, que Erasmus también es la FP, ¿sabes? Que los de FP también existimos en Erasmus, ¿sabes? No solo las universidades. Y yo creo que también fue una manera para ellos de conocer, pues, la labor que están haciendo muchísimas personas como yo y muchísimas anónimas que están dedicando su tiempo dentro de, fuera de sus horas en el centro para poder hacer posible estos programas, que estos programas salgan adelante en los institutos de formación profesional para hacer posible que alumnos nuestros y compañeros nuestros puedan disfrutar de Erasmus. Para mí no tiene precio, ¿sabes? El poder hacer posible que eso, que los alumnos de FP, aunque estén en un centro pequeñito, con pocos alumnos, puedan tener la posibilidad de realizar su sueño y de hacer una movilidad y de vivir una experiencia, para mí yo creo que es lo que nos hace seguir a las coordinadoras Erasmus de los centros de FP. Gracias, Virginia Espinosa, desde el IES Hotel Escuela, por tu aportación aquí hoy en M21 Radio. Ahora sí, José María, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Vamos a ver, cuéntanos, ¿qué se hace desde la Dirección General de Juventud en relación a Erasmus Plus? Nosotros lo que llevamos es la parte de juventud. Como has dicho tú antes muy bien, hay tres partes o tres patas de este gran programa, educación, juventud y deporte. Desde la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, lo que pretendemos es ampliar la parte de juventud y llevarla al mayor número posible de jóvenes. La parte de juventud, la característica que tiene o la diferencia, es que no es necesario estar en la formación en este momento, por lo cual pueden acceder jóvenes que hayan bien terminado ya su formación académica, que la hayan abandonado por la razón que sea o que ni siquiera la hayan empezado. La prioridad para la parte de juventud son los jóvenes sin formación, precisamente. Es decir, el único requisito es ser joven, ¿entre qué edades? Entre 13 y 30 años. Me imagino que luego, dependiendo de cada programa, habrá unas u otras edades. Efectivamente, según las distintas acciones, pues hay unos límites en general de 13 a 30 años. Luego, digamos, la acción más, quizás, significativa o, entre comillas, estrella, que es el Servicio Voluntario Europeo, porque es el que permite una movilidad mayor en el tiempo de duración, es entre 17 y 30 años. Que es del que tú eres responsable por parte de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, y apuntábamos, ¿verdad?, también que se puede hasta que se cumplan los 31. Me comentaba esta mañana una compañera, ya yo ya he cumplido los 30. Hasta que no haya cumplido los 31, ¿verdad?, puede participar de cualquiera de las acciones de Erasmus Plus. Efectivamente, hasta los 30 cumplidos, durante todo el año que tenga 30, efectivamente. Además… Es más, perdona. Sí, sí, sí. Y si durante la actividad cumple los 31, pues se le felicita y esta persona continúa con… Lo celebra allí, ¿verdad? Y lo celebra allí y continúa con… no tiene que irse ya deprisa y corriendo, continúa. Escuchabais de fondo la risa de Yuki Market, que estará en un momentito con nosotros también en la mesa, junto con otras invitadas y, además, personas que han disfrutado de una de estas acciones de Erasmus. Además del Servicio Voluntariado Europeo, que comentabas que era quizá la acción más conocida, más reconocida, ¿qué otras acciones, iniciativas se contemplan dentro de lo que es Erasmus Plus? Juventud. De la parte de juventud hay tres grandes acciones denominadas acciones clave. La acción clave 1, la acción clave 2, la acción clave 3. La acción clave 1 es la que va dirigida a la movilidad de las personas, es la que va dirigida directamente a las personas. A su vez, se divide, por las acciones que hay, los intercambios juveniles, que es para grupos, el Servicio Voluntario Europeo y la formación de youth workers o formación de trabajadores en el ámbito de juventud. La acción clave 2 va dirigida a organizaciones, entidades que participan en el programa y la acción clave 3 va dirigida a las reformas de la política. Básicamente son actividades, o se cubren con estación 3, actividades de lo que se viene a denominar diálogo estructurado, diálogo de los jóvenes con los responsables de las políticas de juventud, con idea de reformar o mejorar las políticas en el ámbito de la juventud. Y, Chema, porque podemos llamarte Chema, ¿no? Sí, por supuesto, ya es como más soy conocido. Perfecto, Chema. ¿Tenéis datos de participación dentro del área de juventud? Sí, hay datos, en este momento no los he traído y no hay datos así fijos, pero sí tenemos grosso modo. ¿Satisfactorios? ¿Cómo podríamos calificarlos? Pues como casi todas las cosas, mejorables, siempre se puede mejorar y siempre se puede llegar a más personas. Pero vamos, también estamos contentos porque de una parte del programa quizás menos conocida que la parte académica, pues bueno, estamos llegando a sectores de la población que quizás lo necesitan más y que son más difíciles de llegar. Pero vamos, estamos razonablemente contentos, pero con ánimo y ideas de mejorar y de llegar a más población joven. Muy bien, Chema. Leía también en este sentido esto de que la baja dotación de las becas puede seguir siendo uno de los obstáculos para las acciones de movilidad. Entiendo que esto es dentro de la parte o de la pata de educación, que la ayuda media es de unos 274 euros al mes y es todavía un proyecto elitista para algunos sectores de la población. En referencia a la falta, sobre todo, de aprendices, de estudiantes de formación profesional o con discapacidades. Esto lo comentaba Vic Mane, vicepresidenta de la Unión de Estudiantes Europeos. ¿Ocurre lo mismo en las iniciativas vinculadas a juventud, como son el Servicio Voluntario Europeo, YouthWorker y los intercambios juveniles? Pues en principio tenemos bastante menos crítica en ese aspecto de la que se tiene en el ámbito de educación. Para hablar directamente, en concreto, de las acciones que van directamente a los jóvenes, que son intercambios juveniles y Servicio Voluntario Europeo, por ejemplo, el Servicio Voluntario Europeo, que son decisiones personales de cada uno de los jóvenes en el que toma, es muy garantista el programa y cubre. La idea es que al joven no le cueste la estancia, los meses que dure el proyecto de voluntariado, no le cueste absolutamente nada. Esa es la idea, que él, si se gasta o no, o se deje de gastar algo, sea porque aproveche algún tiempo libre para hacer algún tipo de turismo o algún tipo de compra, pero la idea es que no le cueste nada. Se le cubre todo prácticamente, desde el alojamiento, la manutención, el viaje de ida, el viaje de vuelta, tiene un seguro médico, ya te digo, para el Servicio Voluntario Europeo prácticamente se le cubre todo al joven que lo toma. Es decir, que los jóvenes que no se aventuran o que no viajan dentro de las iniciativas de Erasmus Plus Juventud, no lo hacen por una cuestión económica o elitista, sino más bien quizá por desconocimiento o por lo… Sí, quizá por desconocimiento del proyecto, ¿verdad? Pues sí, probablemente, probablemente. Desde luego, porque tenga esas necesidades, incluso, ya digo, incluso el programa tiene previsto, incluso lo que se denomina necesidades especiales, que puede ser algunas personas o jóvenes que puedan tenerlo bien por cuestiones de discapacidades físicas o bien por cuestiones de tipo social, educativo, se contempla también la posibilidad de cubrir estas necesidades especiales. Por lo tanto, yo creo que el factor económico no lo es. Quizás sea el desconocimiento o, bueno, el lanzarse que no deja de ser una aventura y el compromiso, porque también es un compromiso para los jóvenes. Vale, genial. ¿Te parece, Chema? Vamos a escuchar a Marco Antiega, que ha querido también poner su voz. Marco Antiega pertenece a la asociación Cinco Patas y nos va a hablar de una de estas iniciativas de las que hablábamos, de intercambios juveniles. Perfecto. Soy Marco Antiega, vicepresidente de la asociación Sinónimo de Lucro Pulpo de Cinco Patas. Somos una asociación que trabaja dentro del programa Youth Exchange de la Unión Europea, que consiste en intercambios juveniles de entre 6 y 15 días de duración, en el cual varios jóvenes de distintos países, tanto de Europa como países agregados a Europa, como pueden ser Georgia o Turquía, pueden participar. Cada intercambio o proyecto está basado en un tema distinto, estando estos temas sujetos a la normativa del programa europeo Erasmus+, como pueden ser vida sana, inclusión social, emprendimiento juvenil, etc. Nosotros llevamos trabajando desde el año 2015, que fue el año en el que se fundó nuestra asociación, pero el programa Youth Exchange lleva funcionando en la Unión Europea varias décadas, aunque bajo nombres distintos de proyectos anteriores, que no eran el proyecto Erasmus+. El programa Youth Exchange se integra sobre todo en el tema de educación y juventud europea. ¿Por qué? Vale, a diferencia de un Erasmus tradicional, un Youth Exchange se basa en la educación no formal o alternativa. Se intenta, a través de distintos métodos de enseñanza, enseñar a los jóvenes europeos en grupos interculturales a trabajar en equipo, pero con la finalidad de crear un sentimiento de pertenencia a la Unión Europea, es decir, crear lazos interculturales. En mi caso personal, llegué a conocer el Youth Exchange a través de un amigo mío, que me invitó a participar en uno de los proyectos, y no sabía muy bien a lo que iba, porque no había ido a hablar de ello, casi nadie había ido a hablar de ello aquí en España. Y fui un poco, vi en qué consistía, vi cómo funcionaba la gente, la asociación Pulpo de Cinco Patas, de la que era su vicepresidente, y simplemente empecé a trabajar con ellos. Era el primer proyecto que ellos creaban, el de los que eran anfitriones aquí en Madrid, y simplemente fue algo natural. En cuanto a quién puede acceder a los Youth Exchange y cómo, a diferencia de los Erasmus, el Youth Exchange está abierto a cualquier persona de entre 13 y 30 años, que sea ciudadano europeo o de los países extraeuropeos, como son Georgia o Turquía. Estamos en el viaje, justo son las 2 y 20, y se incorporan a Viaje al Empleo, en M21 Radio, hoy 10 de mayo, Yuki Márquez, que es coordinadora de proyectos europeos del Servicio Europa Joven Madrid. Buenos días, Yuki. Hola, buenos días. Muy bien. Y también tenemos por aquí a Laura Martín Torruella, que es compañera de M21 en La Corrala, y que hoy está aquí como miembro de ESN de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Laura. Encantada de que estés aquí. Preguntita que voy abriendo. Si bien es cierto que Erasmus es muy conocido, no podemos decir lo mismo del Erasmus+, ¿por qué creéis que ocurre esto, que es menos conocido, Yuki? Pues es una buena pregunta, porque realmente en lo que es el Erasmus+, en el ámbito de juventud, es cierto que hay acciones que llevan muchos años, hablamos de 20 años o más de 20 años, y que siguen sin conocerse. Yo, como ejemplo, ayer estuve en un instituto, en el IES de Ciudad Escolar, dando una charla sobre el Servicio Voluntario Europeo, y de 60 personas que había pregunté, bueno, ¿alguien ha escuchado alguna vez algo del Servicio Voluntario Europeo? Cero. Guau. Entonces, claro, me quedo alucinada, ¿no? Mucho curro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no sé muy bien por qué no. Yo creo que, bueno, pues es una cuestión de marketing, quizá, a lo mejor, no sé. También la información en las universidades, por ejemplo, en los centros educativos está más concentrada, entonces es más fácil acceder a ella. O sea, joven que va andando por la calle, pues no pregunta sobre lo que no conoce. Es decir, como que todo está muy enfocado dentro de lo reglado del sistema educativo, pero todo lo que se sale de lo reglado del sistema educativo es más difícil llegar al joven por ahí, ¿verdad? Eso es, eso es. Lo comentábamos antes, que igual también los medios que se destinan a juventud, y aquí saco mi bandera de reivindicación, son menores, con lo cual es que llegar a los jóvenes es muy complicado, ¿no? Fuera de lo que no es un ámbito cerrado, como es la universidad o el instituto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. También creo que no es solo complicado llegar a los jóvenes, sino que también tiene que haber un interés por parte de esa persona por un poco informarse, porque, por ejemplo, yo me quería ir de Erasmus a toda costa, ¿no? Yo sí, Erasmus. También hay un desconocimiento de qué es Erasmus+, porque tú oyes Erasmus+, y no te imaginas que haya algo más allá que irte seis meses a Alemania a vivir, ¿no?, en un intercambio. Y creo que es un poco también eso, que esté en la persona el interés por, oye, mira, pues también hay esto. En cuanto tú buscas voluntariado, te sale voluntariado europeo. Pero hay un problema ahí de raíz, que hay que conseguir motivar a la gente, ¿no?, un poco en informarse de esto y en querer salir un poco de esta zona de confort aquí. Muy bien, Laura. Cuéntanos, ¿qué hacéis desde ESN? ¿Qué es ESN, Laura? Pues ESN es una asociación interdisciplinaria a nivel europeo. Operamos en tres niveles, internacional, nacional y local. En mi caso, pues, estoy en ESN Universidad Rey Juan Carlos a nivel local. Está basado en el voluntariado, somos todos voluntarios. Es un programa un poco de acogida a los estudiantes que vienen aquí a... Bueno, yo estoy hablando ahora mismo desde mi punto de vista, ¿no?, desde una asociación a nivel local. Pues en ESN Universidad Rey Juan Carlos lo que hacemos es ayudar a todos aquellos estudiantes que vienen, pues, un poco a integrarse, como, pues, todas las dudas típicas, ¿no?, que surgen al principio cuando llegan aquí a Madrid. Luego también organizamos un montón de eventos con ellos, viajes, un poco les acercamos a la cultura española, ¿no?, y les hacemos sentir, pues, como en su casa. Y al final acaba, salen amistades súper bonitas y eso, conoces gente muy interesante y deriva siempre, pues, en un interés en un poco salir de casa, ¿no?, en ser más europeos. En abrirse cada vez un poco más, ¿verdad? Un poco más, sí. Y, Yuki, desde el Servicio Europa Joven Madrid, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué sois? ¿Dónde vais? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Bien, buena pregunta. Bueno, a ver, Europa Joven Madrid es una iniciativa, un proyecto que, bueno, lleva desde 2006, empezó en el distrito de San Blas, bueno, pues, un poco desde el propio distrito, pero después se ha exportado, bueno, o se recuperó por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual, ahora ya no estamos en San Blas, estamos ubicados en cuatro caminos y somos básicamente una oficina que ofrece ayuda, información, asesoramiento a cualquier persona joven que quiera irse a otro país, hacer lo que sea, estudiar, hacer un voluntariado, viajar, trabajar. Entonces, un poco la idea es, bueno, pues, orientar a estas personas y, por otro lado, sí que nosotros gestionamos directamente lo que es el Servicio Voluntario Europeo. Así que acogemos voluntarios, o sea, chavales y chavalas de otros países, ¿vale?, que vienen aquí a España a hacer su voluntaria de diez meses y enviamos gente. O sea, que estáis en la primera línea y en coordinación con CHEMA y con la Comunidad de Madrid desde el Servicio Voluntario Europeo. Efectivamente, efectivamente. Una curiosidad, ¿atendéis o recibís a mucha gente? ¿Cuánta gente puede pasar por vuestras oficinas diariamente? A ver, diariamente, o sea, presencialmente no pasa mucha gente, pero porque Madrid es muy grande, entonces, llegar hasta allí, ¿no?, y es un poco complicado. Bueno, porque la población joven, bueno, pues, se relaciona y se comunica por otras vías, no necesita lo presencial, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, sí que tenemos mucha más atención online, ¿no?, por internet, incluso por teléfono, por Facebook, por… o sea, por esos medios sí que llegan más consultas, ¿no? Tenemos como unas 1.600 consultas al año, ¿vale?, más o menos, y luego tenemos lo que es toda la gestión de, bueno, pues, de los voluntarios, ¿no?, del envío, de acoger, de… Más todas las acciones, imagino, de difusión por dar a conocer el Servicio Europa Joven y las acciones que desde el Servicio prestáis. Efectivamente. Hacemos muchas sesiones informativas, pues, cada mes podemos hacer dos, tres sesiones informativas sobre empleo en Europa, voluntario en Europa, prácticas en Europa, o sea, todas, bueno, pues, todas las cosas que creemos que pueden ser interesantes. Vamos a escuchar música y vamos a dar paso en el viaje, a hacer una paradita para incorporar hoy un par de secciones y acercarnos a Mares y a la Agencia para el Empleo. M21, la emisora Escuela de Madrid, en el 88.6 de la FM y en m21radio.es. Proyectos colectivos que están funcionando en estos barrios y se han presentado unas 250 ideas e iniciativas económicas sobre movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados, que por otra parte son los mares que contempla el proyecto. Proyecto de autoempleo colectivo que ponen en el centro de las necesidades, tanto a las personas como a la transformación de los barrios. Ernesto García López es el que inicia hoy esta sección desde Mares, que pertenece a la cooperativa Dinamia, que está dentro del proyecto y que es participante y está en la coordinación del Laboratorio de Competencias Ciudadanas. Digo bien, ¿verdad Ernesto? Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, sí, dices correctamente. Muy bien. ¿Dónde se enmarcan estos talleres de mapeo dentro del proyecto Mares? Bien, el proyecto Mares es un proyecto amplio, es un proyecto que contempla diferente tipo de intervenciones y una de ellas es lo que hemos denominado el Laboratorio de Competencias Ciudadanas, que básicamente lo que trata de hacer es dos cosas. En primer lugar, poner en valor, rescatar, valorizar todo el conjunto de iniciativas ciudadanas en materia económica y social, socioeconómica y de desarrollo comunitario, que entendemos que son un suelo muy potente para repensar los barrios y repensar lo que serían las actuaciones del propio proyecto. Y el segundo objetivo de este Laboratorio de Competencias es identificar nuevos proyectos, nuevas ideas y conectar esos proyectos con las propias competencias sociopersonales y profesionales que tienen las gentes y las comunidades donde se ubican. Por eso hemos arrancado con la fase de mapeo, porque creemos que lo primero es conocer lo que ya existe y lo que está funcionando. Son mapeos muy orientados a identificar iniciativas, grupos, asociaciones, colectivos que están trabajando sobre todo en los sectores económicos, que son objetos del proyecto, pero también en otras actividades que pueden tener relación y sinergias con esos sectores y en el fondo con lo que es la filosofía del proyecto, que es repensar el desarrollo económico en los territorios desde la economía social y desde la sostenibilidad de la vida. ¿Cómo ha sido la participación de los ciudadanos, de los vecinos de los barrios? ¿Ha habido una implicación por parte de los vecinos? Pues mira, lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente, primero, una labor de contacto y de difusión del proyecto y de estos talleres entre todo el tejido organizado, tanto desde el punto de vista formal como no formal. Es decir, asociaciones, movimiento vecinal, los propios trabajadores municipales, las áreas de las juntas de distrito, las iniciativas ya existentes. Y a través de ellas hemos podido contactar con grupos informales de vecinos que ya estaban interesados en este tipo de iniciativas y a partir de una fuerte labor de difusión y captación fue la inscripción en los talleres. Para hacer una idea ha habido una media de 60 personas por taller, lo cual ya nos está dando un indicativo. Es un buen número porque luego hicimos un trabajo colectivo de mapeado con todas ellas y a veces llegaba una persona representando a un grupo, por ejemplo, de movilidad, que está interesada en poner en marcha una iniciativa, si me está ocurriendo una de ellas. Por ejemplo, en materia de movilidad y de envío y de paquetería en bicicleta y entonces vinieron varias personas de un grupo que es más amplio. Esto en Vallecas, ¿no? ¿Qué es movilidad? Por ejemplo, eso es, movilidad es en Vallecas. Lo bueno es que los cuatro talleres de mapeado, aunque tenían un arraigambre local o territorial, como también luego está el cruce con los sectores económicos vinculados al proyecto, pues personas que a lo mejor no eran de ese distrito, fueron a ese distrito, pues porque tenían ideas sobre ese sector específico. Y esto ha generado sinergias interesantes interdistribitales, que también creemos que es un valor y una escala que el proyecto Mares puede desarrollar. Es decir, que aunque los proyectos de movilidad se van a concentrar fundamentalmente físicamente en el espacio de Vallecas, no significa que su escala de intervención solo sea Vallecas. Van a trabajar a escala ciudad, ¿no? Y por eso la idea de que los distritos sean un pulmón, pero al mismo tiempo la posibilidad de generar pasarelas con otras iniciativas, proyectos y distritos. Muy bien. ¿Y cuáles son las acciones previstas, Ernesto, en relación a lo que comentabas de talleres de competencias ciudadanas? El siguiente paso. Claro, ¿cuál es el siguiente paso? Lo primero es que hemos mapeado las iniciativas existentes y hemos también hecho una especie de primer mapeado de potenciales proyectos a desarrollar. Claro, ahora hay que coger esos proyectos y empezar a ponerles cuerpo, ponerles cara, ponerles competencias. Cuando decimos competencias son saberes, actitudes, conocimientos, expertise, formas en las que la gente pueda materializar estos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante el mes de junio y julio? Desarrollar una serie de talleres también participativos. Para nosotros es muy importante una metodología de participación de la gente, ¿no? Donde, por un lado, las personas que estén interesadas en poner en marcha esos proyectos puedan hacer un autodiagnóstico de las competencias técnico-profesionales y transversales, ¿no? Sociales que tienen para ponerlos en marcha y, a su vez, compartirlas con las personas que también puedan estar interesadas en esos mismos proyectos. Entonces, junio y julio van a ser dos meses dedicados también en los territorios a hacer talleres de análisis de competencias, pero ya pensando en los proyectos que han sido emanados de estos primeros talleres. Pero no queda la cosa ahí, sino que, además, aquellos proyectos y grupos que ya tengan un grado de madurez como grupo y como proyecto más fuerte serán derivados a acciones del proyecto Mares que ya están muy orientadas a acompañar y tutorizar la puesta en marcha. Proyectos que ya están en marcha, ¿no? Eso es. Pues, por ejemplo, queremos montar comunidades de aprendizaje donde la gente pueda capacitarse y mejorar sus competencias si identificó que tiene algunas carencias. Podemos generar también un acompañamiento de tutores y mentores para ayudarles a hacer un plan de viabilidad, un plan de empresa, la constitución de la iniciativa, etc. Es decir, que ahora, digamos, hay todo un itinerario de trabajo que justo persigue como ponerle como todo el cuerpo a esta primera idea. Muy bien, Ernesto. Y ya para terminar, si yo quiero participar en uno de estos talleres de competencias, porque tengo claro un proyecto, porque puedo aportar, o cualquiera de nuestros oyentes de aquí de M21 Radio quieren participar en estos talleres, ¿dónde pueden encontrar la participación para saber las fechas en las que van a llevarse a cabo estos talleres? Toda la información del proyecto Mares y convocatorias va a estar colgada y disponible en la página web del proyecto Mares. Que si mal no recuerdo es www.mares.org Pero toda la información de convocatorias, de lugares, etc., todas se va a publicar en la página web, que va a ser como el motor. No obstante, nosotros desde el propio proyecto vamos a hacer mailings masivos, vamos a utilizar Twitter, Facebook, es decir, todos los soportes de difusión en redes sociales, aparte de la web, propios para difundir esta clase de iniciativas. Nos consta Ernesto, muchísimas gracias, y además desde aquí, desde Viaje al Empleo en M21, también daremos buen seguimiento de todas las acciones y planificación que se haga desde Mares. Suerte y encantada Ernesto, estamos en contacto. Muchas gracias, pues nada, suerte a todos. Perfecto. Estás escuchando Viaje al Empleo en M21 Radio 88.6 de la FM y en m21radio.es. Siguiendo con la ronda de actualidad, también conexión semanal con la Agencia para el Empleo, que hoy nos acerca a, precisamente, un proyecto europeo dentro de la iniciativa Erasmus+, que se llama JEP. JEP es un proyecto que trabaja para el desarrollo de capacidades y buenas prácticas que mejoren las oportunidades empresariales de jóvenes en Madrid, Lisboa y Milán. Iniciativa financiada por el programa Erasmus+, como comentábamos. Durante 24 meses que dura el programa, ofrecerá la oportunidad a 80 jóvenes para recibir formación específica de cómo poner en marcha su proyecto, siguiendo con la fase de incubación del negocio y hacer crecer de esta forma empresas jóvenes. El proyecto promueve también el intercambio y la difusión de las buenas prácticas a nivel local y europeo en ámbitos como son la inserción sociolaboral, el autoempleo joven y la iniciativa social. Belén Tabuenca es técnica de la Agencia para el Empleo y es una de las responsables de poner en marcha este proyecto. Hola, Belén. Compañera, buenos días. Hola, buenas tardes, Belén. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Belén. Para ti ya buenas tardes. ¿En qué momento está el proyecto? ¿En qué momento está ayer, Belén? Pues bueno, como comentabas, el itinerario de este programa tiene, bueno, hay varias fases y, bueno, habíamos hecho que ya estuvimos en el anterior programa haciendo difusión y ahora mismo estamos en la parte de formación grupal. Se han comenzado, bueno, el martes 25 de abril comenzaron unos talleres grupales que lo que van a hacer, bueno, pues es trabajar con estos jóvenes, aumentando las competencias y, bueno, generando un poco las ideas empresariales para que las puedan desarrollar. Entonces, ahora mismo estamos en esa fase formativa. Muy bien, Belén. ¿Y lo próximo qué es? Bueno, toda esta parte de formación que, bueno, consta de 10 sesiones de 3 horas cada una a lo largo de 10 semanas, terminará en junio. Bueno, va a estar acompañada de un asesoramiento individualizado para adaptar un poco a las necesidades de cada participante y, posteriormente, ya después del verano, se va a llevar a cabo un poco una incubación de esas ideas para dar paso de este desarrollo a la creación propia de la empresa. Todo esto se va a acompañar también con diferentes actividades, entre ellas viajes de intercambio, tanto para el personal, porque, bueno, esto es una asociación multisectorial, como comentabas, entre diferentes ciudades, Milán, Lisboa y Madrid, y participamos, bueno, pues una entidad pública y una entidad privada de cada una de las ciudades. En este caso, Madrid participa con Acción contra el Hambre. Entonces, hay una serie de actividades en las tres ciudades. Ahora, por ejemplo, a finales de mayo nos reunimos en Lisboa con el resto de socios para ver un poco en qué estado se encuentra cada uno de los proyectos en las diferentes ciudades. Pero luego también va a haber, al final, bueno, pues unos viajes de intercambio para los propios jóvenes, pues para dar a conocer un poco su proyecto, presentar sus proyectos y intercambiar experiencias con los jóvenes que participen en las otras ciudades. Y para ir terminando, Belén, vamos a recordar a los oyentes de M21 Radio cómo pueden acceder al proyecto, porque están a tiempo todavía, ¿verdad?, de poder incorporarse y presentar una iniciativa de autoempleo e incubar su idea de negocio. Eso es. Bueno, pues aquellos jóvenes que se encuentren entre 18 y 30 años y que, bueno, tengan una idea emprendedora, no es necesario que la tengan muy consolidada. Bueno, con tener una idea es suficiente, pues que se pongan en contacto o bien a través de la página de la Agencia para el Empleo de Madrid o de Acción contra el Hambre. Y te voy a dejar también, bueno, dos teléfonos. La compañera de Acción contra el Hambre, que es Patricia Álvarez, que es quien está llevando el proyecto desde aquí. Desde Acción contra el Hambre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a aquellos jóvenes que estén interesados, pues que nos llamen. Pues recordamos esos teléfonos, 9105-12284 o 91775-3954. Muchísimas gracias, Belén, y buen intercambio, que imagino que en unos días estarás por Lisboa, ¿verdad? Sí, ya os contaremos a la vuelta si nos invitáis cuál ha sido la experiencia. Seguro que sí, porque ya sabéis que vamos a mantener esta sección de forma semanal. Muchísimas gracias, Belén. Suerte. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Diecisiete minutos nos quedan para las tres y el final de esta charla de este viaje hoy por Europa Erasmus+. Y ahora, aunque lleva todo el ratito aquí con nosotros, se incorpora de forma activa y presente Ana Diez Pereda, que como sabéis es parte de esta tripulación, de este programa, y que hoy además se une al viaje para contarnos su experiencia Erasmus. ¿Qué ha aportado o qué te ha aportado a ti participar en Erasmus? Bueno, primero, hola a todo el mundo. Y bueno, es que la lista de lo que te aporta un Erasmus yo creo que es infinita, no se puede acabar. Es que no creo que te aporte nada malo. Para empezar, tienes una segunda casa, una segunda familia, independencia, aprendes a valértelas por ti mismo, estudias pero no le das ya tanta importancia a que te afecte tanto, a lo mejor quedarte una semana en casa sin salir porque dices, joder, no sé. Es diferente, te aporta muchísimas cosas. Es que te lo va a poder decir cualquier persona. Laura te lo va a decir cualquier persona que haya estado fuera. Solamente ver las caras de felicidad que se les pone cuando hablan de su experiencia Erasmus es como, por favor, yo quiero volver a tener menos de 30 y poder participar. Bueno, sé que puedo participar como profesional dentro de proyectos de juventud Erasmus que antes comentábamos y que ahora retomaremos con Chema y con Yuki. Pero además de esto que decía Ana, es cierto que muchos estudios comentan como las personas que han participado en un proyecto Erasmus tienen una tasa de desempleo inferior a los que no han participado en programas de movilidad. Tienen un 50% menos de posibilidades de caer en el paro de larga duración. Según esto se contaba en un informe del programa del año 2014. Diez años después de graduarse, además, ocupan más puestos de gestión que la media. Mejora la competencia en idiomas, ayuda a adquirir habilidades muy valoradas en el mercado laboral, todo lo que conocemos como competencias transversales. Esto de la capacidad de adaptación, resolución de problemas, tolerancia a la frustración, creatividad. ¿Por qué creéis entonces que siga habiendo jóvenes que no se animan a participar en todas estas iniciativas? Laura, a ver. Lo primero que voy a decir es que Ana y yo, desde el día que supimos que las dos nos habíamos ido de Erasmus, cada desayuno solo hablamos del Erasmus. No hablamos de nada más. Es verdad. Por algo será. Pues realmente, todo lo que acabas de decir, lo quería comentar un poco, que el Erasmus no es solo una experiencia de, bueno, me voy y me paso seis meses sin estudiar, me paso. No. Totalmente, todas las competencias transversales, la capacidad de adaptación, tú te ves allí solo, no sabes por dónde te van a venir las cosas, de dónde van a salir, no están tus papis. Entonces, es una cosa muy positiva y realmente creo que la gente no sabe que esto te va a pasar de Erasmus. Piensa, bueno, tampoco me pierdo nada, son seis meses, ¿no? De fiesta, se supone. Sí, de fiesta, ¿no? No. Yo creo que es un poco lo que hablábamos, el desconocimiento. Además de fiesta, que seguro que hay fiesta. Y yo también, ¿qué más hay a partir de la fiesta? Antes decía Chema también esto del compromiso, pero ¿qué es lo que aparece en el Erasmus? Pues para empezar, para mí, en mi opinión personal, es un conocimiento de ti mismo, es saber estar contigo mismo y saber cómo enfrentarte al mundo real, ¿no? Porque es la primera toma de contacto de que con 20 años te vas, pues no has tenido una experiencia real de enfrentarte tú solo al mundo, ¿no? Y creo que es eso, es una cosa súper positiva y a mí por lo menos que me ha enseñado, madurez, me ha enseñado todo, todo. O sea, es que he aprendido en un año de Erasmus, he aprendido pues muchísimo más que en toda la carrera, muchísimo más que con cualquier cosa que llegar y adaptarte. Ana, ¿tú dónde estuviste, Ana? En Stuttgart, al sur de Alemania. Alemania. ¿Conocías, manejabas bien el alemán? No, cero. Vale, vale, lo digo para que muchas veces esté miedo, yo recuerdo que cuando yo estudiaba existía la parte de Erasmus y sí es cierto que esta cosa de, ay, pero no manejo el idioma, miedo, ¿es necesario manejar realmente el idioma para poder hacer una iniciativa de este tipo? Yo creo que lo más importante, ya no solo para el Erasmus, sino para todo, es saber inglés, eso para empezar, porque es que si llegas allí tienes que tener una manera de comunicarte, aunque te vayas a Italia, te vas a comunicar en inglés, aunque te vayas a Portugal, supongo que también en inglés, a menos que, luego ya las clases y tal, depende, pero yo por ejemplo en Alemania el idioma es tan difícil que nosotros no tenemos el nivel para dar las clases en alemán, no es un idioma que puedas aprender más fácil, entonces lo damos todo en inglés, entonces no es un requerimiento, pero es importante. Ana y Laura están hablando de la parte del Erasmus vinculado a educación y en su caso además en el de ambas, al sistema o al nivel universitario. Les pregunto ahora a Yuki y a Chema, ¿cuáles son los requisitos? ¿Es imprescindible manejar el idioma del país al que un chaval va para allá? No, como requisito no lo hay. ¿Hay alguna prueba que hay que pasar o que yo, por ejemplo, no sé, quiero recomendarle a alguien? Como dicen aquí las compañeras, lo que hay que tener es motivación y ganas y voluntad, es lo único que se pide. No hay requisitos de tipo previo de idioma, no obstante el programa recoge esta necesidad de idioma, sí que lo que hay es un apoyo para facilitar el conocimiento del idioma local del país en el que se esté. Y hay una prueba al inicio del, por ejemplo, en las actividades de larga duración tipo servicio voluntario europeo, lo que los jóvenes hacen es una prueba de nivel al iniciarse y después, según el nivel que sea, lo que tienen es acceso a una plataforma informática por la cual vayan a mejorar, se les dota de herramientas para mejorar el aprendizaje del idioma. Y además todo el apoyo que pueda tener por parte de la organización local que le reciba, que de eso Yuki seguramente nos puede hablar desde el punto de vista de los que acoge y el apoyo que le dé la organización. Pero vamos, lo que hay que tener es ganas, voluntad y motivación para hacerlo, no es requisito previo el idioma. Lo que ha comentado la compañera, lógicamente el inglés es una especie de lengua franca en Europa y tener algún nivel de inglés siempre puede ayudar, pero simplemente... Voluntad, motivación y ganas. Yuki, ¿y cómo es esa acogida o cómo es esa información de la que comentaba Chema que te tiraba ahí el guante? Pues a ver, nosotros enviamos y acogemos voluntarios y voluntarias. Nosotros a la hora de seleccionar, a ver, hay como unos 5.000, 6.000 entidades registradas para participar en el Servicio Voluntario Europeo. Estas ofrecen proyectos y vacantes y, claro, no hay... ¿Esta información dónde aparece? Es decir, si yo quiero localizar cuáles son esas entidades que ofrecen proyectos y voluntariado, ¿dónde lo encuentro? Esto está colgado en el portal europeo de la juventud, el European Youth Portal, que es, yo creo que es europa.eu barra youth, ¿vale? De juventud. Europa.eu barra youth. Youth, sí. Entonces, ahí hay una base de datos en la que aparecen todas las entidades que participan en este Servicio Voluntario Europeo y también una base de datos donde están colgadas las vacantes, donde las organizaciones mismas, nosotras, colgamos, pues, estamos haciendo selección de voluntarios y voluntarias en este periodo de tiempo para esta actividad. ¿Duración de estos voluntariados? Porque Ana decía antes, un año, quizá es mucho. ¿Los proyectos qué duración tienen? A ver, los proyectos normalmente van de dos meses a doce meses máximo. Lo normal es que los proyectos sean de más de seis meses, ¿vale? Porque solo el llegar, el integrarte, ahí no hay una comunidad de estudiantes que te acoge, te acoge la comunidad local, con lo cual, a espabilar, ¿no? Entonces, puedes estar solo en el proyecto como voluntario con el resto de la organización. Entonces, en ese sentido, a los seis meses es cuando dominas un poco el idioma, te has integrado, estás a gusto, ya no dimos riña. Los voluntarios y voluntarias, yo por experiencia, que sean ellos seis meses, si han vuelto, han vuelto muy frustrados, ¿vale? Porque... No ha dado tiempo, ¿verdad? Efectivamente. A disfrutar y, de alguna forma, empezar a aprovechar lo positivo de la experiencia. Entonces, los proyectos normalmente van a ser de más de seis meses, aunque los hay de menos. Y luego hay una variante que es de dos semanas a dos meses, que es un voluntario cortito, que está ya más dirigido a jóvenes con menos oportunidades o que enfrentan más barreras, ¿no? Que son proyectos muy bonitos y muy especiales, que estamos potenciando desde Europa Joven. Y que lo que indica es que... Dinos y nos echemos y adelante. Que lo que indica es que todos los jóvenes pueden acceder al servicio voluntario europeo. Todos. Todos, todos, sin ninguna excepción. Todos los que tengan necesidades especiales, bien por tipo de cuestiones de discapacidades físicas o por temas sociales y demás, se puede acoger a estos voluntariados más cortos, que están pensados específicamente para personas jóvenes con necesidades especiales. Laura, Ana, vosotras estuvisteis más de seis meses, ¿verdad? Y tenemos tres minutitos ya antes de que vaya siendo la hora del cierre, que ya nos mira desde ahí Rubén. Y vamos viendo a los compañeros de Madrid con los cinco sentidos, ocupando el estudio. Contarnos un poco como cierre y como punto de cuestiones que creéis que puedan mejorarse y algo que para vosotros haya sido realmente identificativo de vuestra experiencia de Erasmus. ¿En qué os ha cambiado la vida? Hombre, para mí sí. Un año es lo que te tienes que ir. Y de hecho lo hemos comentado muchas veces que, además, un año ya está, se te queda corto, luego te quedes de práctica, tampoco puedes, pero es que es una experiencia que yo creo que tendría que ser obligatoria. En las universidades deberían de imponérsela a la gente, porque es que te llevas lo más bonito la gente, aprendes lo que decía Laura, te conoces a ti mismo, te enfrentas a las cosas de otra manera. Y tu mundo deja de girar en torno a qué estrés me da esto, a, bueno, no pasa nada. Sí, para mí lo vamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, además, este año que he estado también de voluntaria, en esta asociación, me ha permitido también verlo como desde otro punto de vista, ¿no? Y es que es una cosa que es maravillosa. O sea, es lo que dice Ana, ojalá fuera obligatorio para todo el mundo vivir esta experiencia y que la gente conociera que de verdad no hay barreras para irse, porque como ha comentado Chema, en tema no hay barreras, no pueden, gente ahora mismo con el Erasmus+, con algún tipo de discapacidad puede irse sin ningún tipo de problema, ¿no? Y creo que es una cosa que hay que vivir, que como dice Ana, es que no hay palabras, ¿no? Hay que vivirlo. Hay que vivirlo para saber lo que es, ¿no? Experiencia vital, dice Chema. Y, sí, totalmente. Chicos y chicas de todo el mundo, ¿habéis decidido empezar con la universidad? Bueno, ojalá que lo que queréis hacer en vuestra vida se convierta en realidad. Antes, pero, tenéis que vivir la experiencia Erasmus. Es una cosa que no se puede explicar. Si tengo que utilizar solamente dos palabras, bueno, pues, puedo decir que todo lo que han dicho en vuestra vida sobre la experiencia Erasmus es verdadero. Vamos escuchando, era uno de nuestros Erasmus que está aquí en Madrid ahora, en la Universidad de Rey Juan Carlos, Nicola. Nicola, ¿verdad? Nicola, que maravilloso. Pues, para él, lo mismo, dice que lo mejor que le ha pasado en la vida, el Erasmus es una vez, lema de, para aprovechar y hacer absolutamente todo. El Erasmus es una vez, decían al principio, Erasmus, vivir, amar y aprender. Para mí hoy ha sido un lujo. Damos paso, ¿qué quiere decirnos, Chuki, algo? No, por si no daba luego tiempo. Nada, yo, bueno, estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo he pasado otra experiencia, no Erasmus, pero bueno, que sería más o menos parecida. Pero sí que hay una cosa muy importante del programa y que yo creo que ha sido muy certero el lema de Erasmus+, ¿no? El de cambiando vidas y abriendo mentes, ¿no? O sea, es que es eso, es eso. Entonces, hay que vivirlo. Cambiando vidas y abriendo mentes. Decía Abel, que es técnico de sonido, los técnicos también hemos hecho Erasmus, también somos Erasmus. Entonces, agradecemos hoy a Rubén Feito, que ha estado ahí al sonido, dándonos la oportunidad de poner en las ondas un viaje más, viaje al empleo, un miércoles más. Gracias por esta hora, gracias por toda esta información y sobre todo la emoción que hoy nos habéis traído al estudio. Laura, Ana, Yuki y Chema, muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias. Y nada, feliz semana y viajamos nuevamente el próximo miércoles aquí en M21 Radio de 2 a 3. Gracias. 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 Gracias.